Hola, soy Gerard Cunilleras, entrenador y preparador físico de baloncesto y hoy vamos a enseñar cómo hacer una bandeja. La bandeja es un gesto técnico que realizamos en situaciones cerca del aro, sobre todo la utilizamos cuando finalizamos sin oponente. Normalmente se realizan dos pasos, aunque lo podemos reducir a uno para hacerlo de forma más rápida. Cogeremos el balón para protegerlo y para tenerlo alejado del defensor y soltaremos el balón con las yemas de los dedos para adicionar la trayectoria hacia la canasta. Si vamos por el centro normalmente depositamos el balón directamente dentro del aro, si vamos por el lateral normalmente nos apoyamos del tablero para finalizar. Una vez ya dominamos la bandeja meteríamos una variante más compleja la cual finalizaríamos en bandeja igual pero por aro pasado. Espero que os haya gustado nuestro vídeo, para más información os podéis ver en mi página web www.conditional-training.com Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!